Bueno, como tenemos un vacío realmente en lo más profundo nuestro, tuvimos que reemplazar a Juan Cruz Sanz por el señor Bono, que no es lo mismo, pero es muy interesante lo que él va a decir. ¿Cómo está, señor? Bien, intento de a poco, le voy sorruchando el piso a Sanz, ¿vio? Si está mirando a Juan Cruz de algún lado, debe estar muy preocupado. Le mando un besito. Porque aparte usted es políglota. ¿Le puedo pedir algo? Usted que es especialista en surfear la web y además sabe muchísimo de temas internacionales, ¿nos cuenta qué pasó en Nigeria si presentamos al invitado? A ver, sí, vamos a hacer un recorrido cortito de lo que está pasando en Nigeria, esto es en África Occidental, porque más o menos necesitan ubicarlo un poco en el mapa. Tenemos un grupo terrorista que se llama Boko Aram, que significa no a la educación occidental, que ganó o generó repercusión internacional en las últimas semanas, especialmente después del 14 de abril, cuando nos enteramos todos que secuestró en la mitad de la noche, este grupo terrorista secuestró en la mitad de la noche a, si no me equivoco, 276 chicas adolescentes, edades entre 12 y 18 años, que estaban pupilas en un colegio. Y ahora lo que está diciendo el líder de este grupo, que se llama Abu Bakar Shekau, está diciendo que las va a vender como esclavas. ¿Por qué? Porque él protesta que estuvieran en un colegio, porque dice que la educación occidental, en realidad la educación en general, está mal y que ellas como mujeres tienen que casarse, no tienen que estar siendo educadas. Entonces hoy tenemos a Jacob Sen, que ya nos está acompañando acá vía Skype, si no me equivoco está en Vietnam, son pasadas las 12 de la noche, así que la verdad que muchísimas gracias a Jacob por quedarse despierto para hablar con nosotros. Que Jacob es de la Simpson Foundation, ¿correcto? Correcto, él es un experto en el tema y es de la Jacobson Foundation en Washington DC. ¿Y habla bien español? ¿Entiende por lo menos lo que le preguntamos, Jacob? Sí, entiendo más o menos. Tal vez hay que hablar un poco despacio. Vamos a hablar más despacio, ¿ahí me entendió? Sí. Sí, gracias. Bien. Ahí está. Bueno, no sé si a usted le quiere hacer alguna pregunta. Yo la verdad es que ya le explicamos a Jacob, que si de repente no sabe o tiene algo que no sabe qué decir, lo puede hacer en inglés y nosotros lo traducimos, no hay ningún problema. Pero a mí lo que me interesa saber, antes que nada, Jacob, es de qué manera el gobierno de Nigeria está luchando contra este grupo que, si no me equivoco, cada día gana más adeptos y se está expandiendo cada vez más por el país. ¿El gobierno está haciendo algo para tratar de contrarrestar el poder que está ganando esta organización? En serio, el gobierno de Chile no está haciendo mucho para pelear con Boko Haram. Porque en el norte de Nigeria Boko Haram tiene más capacidad porque tiene aca de Libia y es una región muy pobre. Y el gobierno de Nigeria todavía no sabe el idioma local que se llama Kanuri y también no es un lugar muy importante de recursos. Y hasta ahora el gobierno de Nigeria no hace casi nada para salvar a estas chicas y para pelear con Boko Haram. Pero solamente ahora, porque hay mucha atención internacional a estas chicas, tal vez el gobierno de Nigeria va a comenzar a hacer algo para respetarles y para pelear con Boko Haram. Jacob, Lucas Morando, le voy a tratar de hablar despacio. ¿Es imaginable que en un mundo como el de hoy se sigan dando este tipo de episodios donde hay esclavitud, donde hay abuso de por medio o es un caso puntual que se ve en un determinado lugar del planeta? Sí, eso es un caso muy único. La situación de esclavos casi no hay más en África. Es muy poco. Pero hace un año que Abu Becker Shekau, el líder de Boko Haram, ha dicho que él va a tomar a todas las mujeres que estudian con la educación accidental o que son cristianas, él va a tomarles como infideles, como enemigos y ponerles en esclavitud. Y en mi opinión, Shekau va a dar a esas chicas a sus militantes como un regalo, si nosotros podemos decir algo. Y también, tal vez, va a venderles atrás al gobierno de Nigeria para mucho dinero, pero con este dinero, Boko Haram puede comprar más armas y tomar más chicas, como un ciclo que es muy peligroso también. Jacob, yo te quería hacer una pregunta, porque el líder de esta organización, Shekau, dijo hace unos días en un video que se vio en internet, dijo que su religión permite la esclavitud. ¿Me podés explicar un poco más a qué religión pertenece este líder? Porque es interesante, digo, él en teoría es un líder islámico, él pertenece al islam, pero sin embargo, claramente está haciendo una interpretación bastante peculiar de su religión, ya que él dijo claramente que su religión le permite la esclavitud y vender a estas chicas como esclavas. Explícame un poco cuál es la religión a la que él responde. Sí, exactamente, él pertenece a la religión del islam y al secto que se llama salafist. Y los salafist quieren practicar su idioma, su religión, como la religión ha ido más que un mil años atrás. Es como el fundamentalismo. Y es verdad que hace mil años había esclavitud en África y en Arabia. Y en Islam, en su Corán, su libro sacrado, hay algunas partes que hablan sobre esclavitud. Y en esos días no hay nada que usa esas líneas sobre esclavitud, solamente Shekhar. O sea que él lo que hace es una interpretación muy arcaica de lo que es el Corán. Él intenta retrotraer su religión mil años atrás. Sí, sí, exactamente. Y yo no puedo decir que si es correcto o incorrecto que yo no estudie la religión como experto, pero lo que necesitamos es que otras personas que pertenecen al Islam pueden decir en una manera muy pública que sí, esclavitud ha sido una parte de nuestra religión, pero tienen que explicar las razones porque esta interpretación en este mundo que nosotros vivimos ahora no está correcta. Shekhar, de todos modos, el Islam o la religión que está detrás del Islam sigue siendo la más masiva a nivel mundial, ¿correcto? ¿Es la que mayor cantidad los tiene o no? La religión islam tiene como un millón o más personas que se pertenecen. Es una religión global. Es la más grande del mundo, ¿no? Tal vez sí, sí. O cristianos no. Tal vez sí es la más grande en el mundo. ¿Ustedes qué hacen desde la Samestown Foundation? ¿A qué se dedican exactamente para que la gente que te está escuchando acá en la Argentina se dé cuenta más o menos dónde estás ubicado? Nosotros en la Jamestown Foundation, nosotros hacemos reportes y investigaciones sobre geopolítica y análisis de la seguridad internacional, especialmente en los lugares del mundo que otras personas no dan atención, como Nigeria o países en Asia Central. ¿Dónde pensás, antes de que te haga una pregunta más bono, ¿dónde pensás que son los lugares del mundo donde más problemas hay vinculados a las instituciones, a la democracia, al fortalecimiento de la vida de la gente en cuanto a que no se vulneren sus derechos? En Sirio, ahora, si nosotros miramos África Central, donde hay Boko Haram, donde hay Joseph Kony, él es otra persona, él es cristiano, pero él también toma los esclavos, y la República de África Central, hay muchas guerras ahora, y yo veo que el sistema, el sistema político, el sistema de fronteras, tiene muchos problemas ahora en África Central, políticas económicas y el orden está cambiando allá. Tenemos que seguir y concentrar en esta parte del mundo. Jacob, yo tengo una pregunta más y ya vamos terminando la entrevista. Pero ahora estamos leyendo que Estados Unidos, el Reino Unido, van a enviar analistas o expertos que puedan, por lo menos, ayudar de alguna forma al gobierno de Nigeria a tratar de rescatar a estas más de 200 chicas que fueron secuestradas. Ahora, es interesante que últimamente estuve leyendo en varios informes que se habla de que hay o que puede llegar a existir una conexión entre Boko Haram y Al-Qaeda. ¿Es cierto esto? Sí, es cierto que hay conexiones entre Boko Haram y Al-Qaeda. Al-Qaeda ha dado muchos recursos a Boko Haram como dinero, como entrenamiento, como armas, y pasó ideología a Boko Haram también. Y yo creo que los Estados Unidos pueden ayudar al gobierno de Nigeria en muchas maneras. pero también yo creo que si los Estados Unidos tienen muchas actividades en Nigeria, Al-Qaeda en todo el mundo va a ver Nigeria como un lugar de guerra contra los Estados Unidos y tal vez muchas guerrillas de otras partes del mundo, como Somalia, Algeria, van a ir a Nigeria para entrar a la guerra también. Tal vez no podemos decir si va a ser muchas consecuencias negativas si los Estados Unidos entran a esta guerra. Jacob, vos estás viviendo en Vietnam en este momento, ¿correcto? Es cierto, sí. ¿Qué noticia, la última pregunta que te queremos hacer acá, ¿qué noticia te llega a la Argentina? ¿Leíste algo, escuchaste algo? ¿Qué te llegó de lo que está pasando acá, si es que te llegó alguna noticia? En la realidad, como yo estoy viviendo aquí en Vietnam, en las noticias yo solamente escucho sobre China, Vietnam, un poco de Ucrania, Rusia, pero si hay muchos cambios o muchas noticias en Argentina, aquí en la televisión no lo puedo ver. Lo siento. No, estamos, estamos. Es que usted está mirando lo que pasa en Nigeria, y yo estoy en Vietnam, usted está en Argentina, es como un mundo global, tenemos que ver y entender lo que pasa en todas las partes. ¿Cuánto hace que estás en Vietnam? Hace una semana y voy a estar aquí para dos semanas más, yo creo. ¿Y dónde estabas antes, Estados Unidos? Yo vivo más o menos en Washington, pero viajo mucho a otros lados. Y en Washington, ¿te llegan noticias de la Argentina o tampoco? Tampoco ni mucho, tampoco no mucho. Bueno, gracias. ¿Sabés cómo se llama la presidenta de la Argentina? Si yo te pregunto. Kirchner. Gracias, Jacob, por habernos atendido desde tan lejos.